ahí vamos a de lateral para macuil el número 11 a su compañero lateral 66 para el 11 de macuil tranquilamente lleva un poco la ligera ventaja macuil tianguis número 4 garcía una finta y al 11 al centro al centro del 14 un lanzamiento no consigue nada algo sin embargo 13 hasta la cocina y anota dos puntos más barranalco dos puntos más llegando pisando los talones a macuil tianguis sin embargo acuil todavía bastante confiado 14 una vuelta una falta y para macuil 14 se persina lanzamiento al santo equivocado indebido no consigue nada un cambio cuando hay oportunidad cambio entra 15 si no me equivoco entre el 13 luna sale el 4 de macuil nuevamente otra oportunidad lanzamiento al santo debido al adecuado consigue dos puntos un punto más para macuil un punto más para macuil analco se dirige se acerca se arriba se asoma al compañero allá en la esquina de la melena al centro el 13 pierde el esférico recupera macuil tianguis el número 13 de luna refresque fresquecito entró trae ganas trae coraje trae en fundial del lanzar y así lo hace sin embargo no consigue nada algo al centro a su compañero hasta la cocina y consigue dos puntos que bonita manera de conseguir dos puntos para talco por favor por área no te les hais seis de macuil tianguis busca compañero a un tiempo fuera cuando haya oportunidad para dar con el número 10 de macuil ruiz ruiz tranquilamente a su compañero 11 pierde el esférico tenga para que se entretenga dice macuil tianguis ramírez el número 11 busca elemento pierde el esférico se la quita se lo roban al 11 11 de tal algo trata de lucirse hay una vuelta completa talco tranquilamente el número 13 a la esquina se lo devuelven se la regresa al 13 13 del 9 de la melena un lanzamiento largo ahí no consigue nada trató pero no consiguió nada hay una falta ahí el 8 11 11 de macuil nuevamente ese número 11 ramírez 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 a su compañero pierde el esférico macuil se le resbaló se le fue se le escurrió ahí está nuevamente a algo tratando de mejorar su anotación 7 11 hasta el momento analco el número 13 a su compañero de la esquina de la esquina al centro de la melena de las piernas se resbala no fue culpa de nadie o en el piso simplemente y sencillamente así ahí está el número 11 normalmente de la cuesta que es la cuela morón se pierde acá si le roba casi le roban el esférico al compañero lanzamiento largo no consigue nada recupera nuevamente macuil 15 15 un tiro desesperado y no consigue nada por eso se encuentra el copa luis luis cruz para que nos echa la mano por acá que ya que está contendiendo macuil ya que es desapareció luis no lo hemos visto para nada a su compañero analco al centro pierde pierde se le resbala la recupera sin embargo se la regala al oponente un lateral para macuil para analco de la melena de los 88 bussa compañero al centro bonita colada no consigue nada tanto todavía macuil macuil número 11 se resbala una media vuelta completa y 11 a su compañero lanzamiento de macuil dos puntos dice el árbitro consigue dos puntos más macuil ya que es macuil sigue con la aventajado sigue agrandado le están creciendo plumas arriba está macuil todavía sin embargo cerca 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 está pisando en los talones analco no cuenta dice el árbitro no cuenta aunque no cuenta el juez mayor el mandamás dijo que no así es que se respeta nuevamente 11 11 de analco a su compañero un lanzamiento tiro largo no consigue nada el 8 una vuelta y nada todavía insiste analco sin embargo el esférico no quiere analco el 9 del manela otra vez el número 8 finalmente consigue dos puntos de tanto insistir de tanto insistir que anotó dos cuatro así sí el que persiste es el que gana el número 11 de macuil al centro anota dos puntos más para macuil dos puntos más dos para macuil por favor ahí en la anotación el número 13 de analco una semenza desesperado recuperar 11 de macuiltex este la lleva la pasea la trae la regresa la devuelve a su compañero al 10 10 al 4 garcía un lanzamiento largo ahí tratando de mejorar anotar 3 pero no consigue nada lateral para analco analco el 13 tranquilamente este muchacho quiere lucirse allá en la esquina con su compañero le falló el tiro 7 7 de analco un lanzamiento largo no consigue nada recupera macuiltex el número 11 11 11 11 ese 11 se ve por todos lados parece un fantasma aparece y desaparece es que analco tiene que ponerse las pilas para encontrarlo ligero el muchacho analco nuevamente el esférico un resbalón un zapateado ahí parece si no me equivoco y yo con lanzamiento, hay un tiro largo, no consigue nada Nalco, 9-15 el escoro hasta el momento, favoreciendo al equipo de McQueen, aparentemente se van a ir con la frente en alto, ahí quedó